Ayer fue la última misa de compadre Juan de Dios Que ha dejado tan solita a mi compadre Margot Mi compadre se murió, pero antes de que expirara A mi compadre Margot me encargo que le cuidara Acompañé al cementerio y durante nueve días Como un amigo sincero, de la casa no salía Yo compré el pañil café, la mantequilla y el queso Y en la casa me querré, a largo tu último rezo Yo cuido a mi compadre, por si acaso algo le pasa Y por no verla solita, a veces duermo en la casa Hay quienes juran por Cristo, y dicen entre sollozos Que en la huida lo habían visto, un padre tan cuidadoso Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Pago la luz, yo pago la casa Y compro todo lo que hace falta Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Le doy un beso de madrugá Y le deseo un cordial Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto La llevo al cine y al malecón Para que tenga resignación Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto La verdad que soy un buen compadre El compadre del año soy Con mi comadre siempre adulto Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Hay otra cosa que yo no he dicho Le compro la ropa a mi hijadito Con mi comadre yo siempre adulto Viva rezando por el difunto Ella me trata como un hermano A quien me pase siempre la mano Y con mi comadre yo siempre adulto Viva rezando por el difunto No me defienda compadre No me defienda compadre Siempre ando junto Siempre ando junto Viva rezando por el difunto Si le hace falta el compadre mío Siempre leyendo ese vacío Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difду Con mi comadre siempre adulto Viva rezando por el difunto Con mi comandre, siempre ando junto, pero en el sal